Uuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si C'est comme ça Ma chérie Francia, Colombia Me gusta Freeze J Balvin, Willy William Te gusta Freeze Los DJ no vint y le gusta a mi gente Eso se fue monstruo No le paramos Ma nunca paramos Eso es otro barro y plan Y lo que esta humillante El fuego se lo atreta Y lo que esta humillante Si, eh, eh, eh No, no, no No, 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 no Ese nos da humillante Cosmos Lo que esta humillante Esquina, esquina, y ahí no vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo ahí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo ahí ¿Y dónde está un gigante? El fuego se lo atreta ¿Y dónde está un gigante? Sí, 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 sí ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.